Vamos a dar un curso rápido de paleta para todos aquellos pintores que deseen aprender cómo se maneja una paleta, de qué manera se dividen los colores, los claroscuros, las combinaciones, para poder en dado caso encontrar todas las tonalidades que nosotros ocupemos. Aquí empezamos a bajar los colores hacia abajo, empezamos con el blanco, seguimos con el amarillo, vamos combinando los unos a los otros, los vamos bajando, luego la paleta la podemos mover de esta forma para que nos sea más fácil, luego bajamos todos los colores fríos, esta parte es la zona de los colores fríos oscuros, nos venimos hacia este lado, sacamos en su de tal manera que tenemos aquí los colores claros, aquí tenemos los oscuros, acá arriba tenemos los cálidos y acá tenemos los fríos, dividimos de esta manera, entonces ya podemos mezclarlos unos a los otros. El color ocre no nos lo servimos porque si jalamos el amarillo un poquito hacia acá, ya sale el color ocre. Aquí tenemos el ocre, acá tenemos el siena natural y acá tenemos el siena tostado, entonces no necesitamos ponerlos. La colocación de los colores es una forma estándar para pintar retrato, para pintar cualquier tema, cuando tenemos demasiado verde en un paisaje o demasiado amarillo o demasiado azul, entonces esta zona la podemos cambiar, podemos poner aquí verdes, amarillos, azules, pero todas estas partes deben de quedar como están. Entonces de aquí yo puedo sacar los tonos de la piel, salo los amarillos junto con los rojos, los mezclo con el blanco, le subo un poquito los tonos fríos de acá de arriba y ya nos salen los tonos de lápiz. Acá podemos sacar los rojos para acá, y ya tengo una paleta adecuada para pintar un retrato, un bodegón, un paisaje, lo que yo quiera. Gracias por ver el video.